Ginza, concesionaria oficial de Toyota, desembarca en la región con importantes bonificaciones y descuentos. Financiación sin intereses, cuotas en pesos y recibe tu auto usado. Todo con la garantía de Toyota Argentina. Mauricio Tocman, representante comercial de la empresa, estuvo en Ibiza y presentó esta oportunidad de tener un Toyota 0 kilómetros. Lo importante que ya te decidiste por Toyota, que es la número uno en ventas a nivel nacional, hoy la Hilux, para que vos sepas, es la camioneta más vendida de Argentina y el vehículo más vendido de Argentina. A que no sabés que yo lo sabía antes que vos me lo digas, pero yo lo sabía de antes. Lo sabías de antes. Bueno, se lo informamos a la gente entonces. Para que la gente lo sepa, la Hilux es el vehículo más vendido a nivel nacional de hace muchos años. Es la camioneta desde el 2008, la más vendida, versus sus rivales directos, que ya sabemos cuáles son. Y no paró de posicionarse en el mercado y hoy traigo realmente novedades muy, muy, pero muy interesantes respecto a la Hilux porque se viene el rediseño, la 2021 con nuevo equipamiento, cambia la parrilla, cambian los faros, cambian las llantas. Realmente hoy la Hilux es un producto de nivel, bueno, excepcional, la gente que lo conoce, la gente de campo sabe de lo que estoy hablando. Y bueno, de la mano de Toyota, Toyota Plana Argentina te da la posibilidad de acceder a cualquier vehículo de la gama Toyota totalmente financiado en pesos, directo de fábrica, no interviene en bancos, no interviene en financieras, con cuotas accesibles. Podés entregar tu vehículo en parte de pago y retirar el cero kilómetro de partida de cuota número dos, ¿sí? Es verdad que, pero el vehículo recién lo entrego cuando me dan el nuevo? Exactamente. Eso es muy importante. Es muy importante porque mucha gente que trabaja con la camioneta, con el vehículo, viaja, no puede desprenderse del vehículo hasta último momento porque lo necesita y nosotros armamos un sistema de entrega en Guinza que se llama llave por llave, mucha gente a lo mejor lo conoce, pero digamos, básicamente de qué consta es, vos entregás tu vehículo cero kilómetro, tu vehículo usado en parte de pago recién cuando recibís la unidad cero kilómetro que viene de fábrica, o sea que no te quedás ni un solo día a pie. Eso es importantísimo porque si vos querés entregar, querés la nueva Hilux y tenés una camioneta en parte de pago, la utilizás para llevar herramientas, para ir al campo, para viajar, para lo que sea, vas con tu camioneta usada el día que te entregan la cero kilómetro y recién ahí la dejas, llave por llave. A mí me interesa porque yo me agrandé, me voy a comprar una Skylu y además un auto, Toyota, todo cero kilómetro, si hay 2022 también. El tema es que ahora me agrandé y ahora necesito saber si hay cuotas, el tema de los planes. Sí, a ver, cuotas hay, realmente como te decía antes Kiki, el sistema de Toyota Plan hoy es la Avedet, que le permite al cliente retirar su vehículo Toyota a cero kilómetros en cuotas accesibles a partir de cuota número 2, podés adelantar, podés achicar, podés manejar vos el tiempo de la financiación de Toyota a tu antojo, ¿sí? Querés hacerlo en 36, en 24, en 48, en 84, la cantidad de cuotas que vos quieras y va a depender del capital que vos quieras entregar y el tiempo que vos le quieras destinar al plan, ¿sí? Sí. Esto es muy flexible, Kiki, que también hay que destacar que el valor de la cuota la pone el cliente. Si de repente querés pagar por un Etios, que es nuestra entrada de gama, que es el vehículo que la mayoría de la gente pide, que con el plan joven podés pagar, ¿qué es yo? 6, 7, 8, 9 mil pesos por mes, lo manejas vos sin ningún problema, ¿sí? Vas adecuando los tiempos, los plazos. Exactamente. La cantidad, porque es muy importante a veces. Porque el plan es a medida, básicamente se adapta el cliente a sus necesidades, a su economía, a su fecha de cobro, si sos productor agropecuario y tenés liquidaciones semestrales de la cosecha, también podemos armarte algo especialmente para vos, para retirar la camioneta de forma cómoda, ¿sí? Podemos armarlo tranquilamente sin ningún inconveniente. ¿Querés que vaya pasando el teléfono, Kiki, así la gente anota? Sí, yo, en realidad, pasemos a la gente, porque yo ya lo anoté hace un día. Sí. Pero dale, dale, dale. El teléfono es, para que vayan anotando, 3413-006745. Repito, despacito para que anoten, manden llamada perdida, WhatsApp, mensaje de texto. 3413-006745. Kiki, te voy contando de la Hilux. Sí, después te querés una pregunta, pero dale, contame de la Hilux. Viene totalmente renovada, va, totalmente entre comillas, pero viene renovada. Le han mejorado el andar, le han mejorado la comodidad, le han cambiado bujes en la parrilla, bujes en los amortiguadores, ahora anda mucho mejor la camioneta. Le han agregado seguridad, le han agregado el sistema de Toyota Safety Sense, que incluye mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo, y tiene en el display central de la pantalla de la Hilux, indicador de la inclinación de las cubiertas. Si estás haciendo manejo off-road, en 4x4 alta o baja, te indica qué grado de inclinación tienen las cubiertas. Eso realmente me parece genial, porque es un sistema único, ninguna camioneta lo tiene, y hace la comodidad y al andar. El motor 2.8, que es el motor grande de las camionetas, le han agregado potencia, van a venir con más de 200 caballos, y ambos motores, el 2.4 y el 2.8, le redujeron el consumo de combustible entre un 5 y un 8%. Eso hace que, obviamente, para aquellas personas que viajan con la camioneta y lo utilizan para trabajar fundamentalmente, vean que no les va a consumir más combustible, sino al contrario, le va a consumir menos combustible. Bueno, eso es fundamental en este momento. Pero esto, sinceramente, yo he subido a Hilux. Sí. Y uno a veces no entiende cómo es el especialista, tiene una mirada que uno dice, vos decís, si vos decís, la van a hacer más cómoda, y digo, ¿cómo hacen para hacerla más cómoda? Bueno, siempre se puede. Siempre se puede, obviamente. Pero viste cuando te da la sensación de decir, qué más cómodo que es, porque es re cómoda. Sí. Ya los modelos anteriores, digo. Exactamente. Bueno, Toyota siempre está innovando, siempre está buscando mejorar su producto, y es por eso que, fíjate, con el detalle mínimo de unos bujes de parrilla y unos bujes de amortiguadores, logran darle mayor comodidad al andar y al vehículo. Mirá. O sea, con ese simple cambio, ya pueden darle mayor comodidad y mayor funcionamiento al producto. ¿Sí? Hoy, con Toyota Plant, tenés la posibilidad de acceder, como te dije antes, a cualquier Toyota Cero Kilómetro, con descuentos especiales que traje para acá, para la zona de Cañada de Gómez. Estamos regalando a aquellas personas que están interesadas en arrancar a pagar, no solamente su Hilux, sino el Corolla, el nuevo Yaris, o el Etios. Descuentos especiales en gastos de retiro. ¿Sí? Tenemos cuotas de regalo. Tenemos accesorios para la camioneta de regalo. Tenemos un montón de beneficios que, obviamente, los voy a ir contando a aquellas personas que se quieran comunicar conmigo telefónicamente, y podrán acceder de forma directa por estar, digamos, yo trabajando acá en la zona. Entonces, lo repetimos al teléfono. Para quien quiera ampliar esto, como para presentar, pero por ahí, llamá sin compromiso. Se puede llamar. Exactamente. Llamen, se informan, les cuento cómo funciona la financiación de fábrica, y el que quiera acceder, obviamente, acceden y hablar. 3, 4, 1, 3, 0, 0, 6, 7, 4, 5. Agarrá la virome y el papel, o anotálo en el mismo celular. Ahí rápido, el celular lo anotá, después lo pasá, hace lo que querés. 3, 4, 1, 3, 0, 0, 6, 7, 4, 5. Y sabés que me interesa a mí, a las personas que somos a la ganas para los trámites. Sí. Me interesaba, Mari, me contaba que va todo directo, lo arreglo con GIMSA, no tengo que ir a banco, no tengo que buscar otra entidad. Hacen todo ustedes. No, no, todos nosotros. Eso para mí importa. Gestionamos la carpeta de suscripción al plan, ¿sí? Gestionamos el retiro de la unidad, llevas la unidad usada cuando retires la 0 kilómetro, se hace el peritaje directamente en el concesionario, nosotros hacemos todo lo que sería el patentamiento, la inscripción en el seguro, aquella persona que quiere patentarlo por su cuenta lo puede hacer, no hay problema. Sí, sí, pero tenés la opción. Tenés la opción, si querés, pero nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Buenísimo. O sea que no solamente que somos asesores comerciales y comercializadores, ¿sí? Sino que tenemos gestoría propia, tenemos la posibilidad de que vaya al concesionario y haga una prueba de manejo. Yo traje un Etios acá, a Cañada de Gómez. El que quiera acceder a un Etios a través del plan joven, pagando una cuota verdaderamente económica, lo puede hacer. Y además le ofrezco una prueba de manejo del vehículo, ¿sí? Perfecto. Ah, qué bueno. Bueno, entonces ya está. Ahora, Mauricio, te agradezco mucho. Ahora ya vamos a reiterar el teléfono en la despedida. Bueno, pero gracias por venir y contarnos un poco. Y después, si queda alguna duda, que te llamen. Que llamen a CINSA. Obviamente, obviamente. Acá les repito el teléfono. Es el 3-4-1-3-006-745. Reitero, 3-4-1-3-006-745. Comenzá a pagar hoy tu Toyota a cero kilómetros y llévate descuentos increíbles, Quique. A un cliente que ya tengo pactada una entrevista que es de acá de las parejas, le voy a equipar por completo la camioneta. Se lleva cobertor de caja, lona marina y barra antivuelco. Todo eso de regalo del concesionario. Por esta promoción. Exactamente. Por haber accedido a la promoción que traje acá la ciudad de Cañada de Gómez. Y si estás interesado, obviamente, mandame un WhatsApp, una llamada perdida, un mensaje de texto. Charlamos, nos encontramos en tu domicilio, en un local, no hay ningún problema. Y vemos cómo podemos hacer para que te lleves tu Toyota a cero kilómetros. ¡Gracias!